Hola, hoy te voy a hablar de un tema que yo creo que te va a resultar muy interesante y es el de extraer subtítulos o el texto, la transcripción, de un vídeo que tengamos tanto en español como en inglés. Esto es que un día tengas que sacar el texto de un vídeo y en vez de tener que estar escuchando el vídeo ahí todo el rato para ir apuntando palabra a palabra lo que dice en ese vídeo, sobre todo si es muy largo, qué solución puede haber en internet para extraerlo de manera muy sencilla y para ello qué mejor que aprovechar la inteligencia artificial de reconocimiento de voz de Google a través de su canal de YouTube, de su plataforma de vídeos. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es darle aquí en el canal de YouTube que tengamos a subir un vídeo. Le damos a subir un vídeo y elegimos uno de los vídeos que queremos subir, en este caso el que tengo en español. Mientras se está subiendo podemos definir que sea oculto porque realmente no lo quiero publicar en mi canal, simplemente quiero que YouTube lo ingeste, lo suba de manera oculta para luego poder extraer los subtítulos. No lo quiero publicar, simplemente estoy haciendo un trámite, un paso previo para extraer mis subtítulos. Que además sería una transcripción porque aunque YouTube lo haga en subtítulos, yo luego puedo coger todas esas frases que el reconocedor de voz automático de YouTube ha colocado como subtítulos y convertirlo en un texto. Pasar de audio a texto determinado contenido de un vídeo. Una vez se haya subido el vídeo y se esté terminando de procesar, ya le podremos dar a listo. Y nuestro vídeo está subido simplemente a la espera de que se termine de procesar. Una vez se ha terminado de procesar el vídeo, simplemente tenemos que ir aquí al icono donde está nuestra imagen de la cuenta de YouTube y le damos a YouTube Studio, que es donde podemos nosotros gestionar nuestros vídeos, el panel de control de nuestros vídeos. Vamos aquí a vídeos y es el último vídeo de nuestro panel de control, de los últimos vídeos que hemos subido. Entonces simplemente le vamos a dar sobre el título del vídeo para poder entrar dentro del menú de edición y además de poder mirar las analíticas, los comentarios, la monetización y todas las opciones que ofrece YouTube, hay una opción que es subtítulos. Pulsamos sobre subtítulos, vemos que se ha publicado un subtítulo en español automático. Clicamos sobre donde pone publicado y aquí vemos una transcripción automática que ha hecho el propio YouTube con su reconocedor de voz. Es verdad que no reconoce todas las palabras dependiendo de cómo las pronunciemos. Si hay alguna palabra que suena un poquito trabada o confusa, el reconocedor de voz puede tener problemas concretamente con esa palabra, pero sí es verdad que si es un vídeo largo nos ayuda, nos facilita la tarea porque nos da, digamos, una base, aunque tenga algunos errores que nosotros podremos ir corrigiendo cuando lo veamos, pero no tenemos que escribirlo todo, sino simplemente revisar los errores que el reconocedor automático de YouTube ha generado. Si queremos descargar estos subtítulos simplemente le damos aquí al botón donde pone acciones y lo descargamos por ejemplo en el formato SRT. Le damos, lo voy a guardar aquí como transcripción, lo guardo y este archivo se abre con una herramienta del tipo text edit en Apple o blog de notas en Windows por ejemplo. Y vemos cómo nos da un documento con el código de tiempo de donde van encajados estos subtítulos en el vídeo, pero al final podemos copiar todo este texto, abrir un documento de texto de Google, de Google Drive, y copiar ese código de tiempo de manera que luego podamos revisarlo para sacar esa transcripción. Por ejemplo, al empezar, pues no es Elvardo Negrín, sino Eduardo Negrín, ¿no? Entonces simplemente empezamos a corregir eliminando los códigos de tiempo y toda la información que no nos interesa. Es muy intuitivo y muy sencillo para no tener que estar transcribiéndolo todo, sino que de alguna forma ya tenemos una base. Lo mismo sucedería si quisiéramos hacer una transcripción de un vídeo que está en inglés. Y claro, si nosotros no entendemos muy bien el inglés y tenemos dificultades, pues seguro que nos va a resultar de gran ayuda que un sistema de reconocedor automático de audio como el sistema que tiene YouTube incorporado nos va a ayudar mucho. Haríamos lo mismo, simplemente subiríamos el archivo que tenemos en inglés, de un vídeo que está en inglés con su locución completamente en inglés, pondríamos que esté en oculto, como les comenté antes, para evitar que se esté publicando, porque nosotros no queremos publicar este vídeo, sino simplemente queremos que se suba a YouTube para luego poder utilizar su motor de transcripción, de reconocimiento automático. Ya vemos que aquí está el vídeo subido y en oculto, y vamos como antes a la barra lateral, en donde están las diferentes opciones de YouTube, y vamos a la opción de subtítulos, y vemos que tiene aquí ya un idioma detectado que es el inglés, que simplemente lo ha identificado de forma automática. Así que si pulsamos sobre donde pone publicada, vemos que aquí están todos los subtítulos, que ha interpretado del inglés y la verdad que está bastante afinado en este caso, y bueno, simplemente si queremos descargarlo, lo mismo que antes, le damos aquí a acciones, le damos descargar en formato SRT, y nos descargamos los subtítulos como hicimos antes, de manera que luego podemos unir todos esos subtítulos y convertirlos en un párrafo, en un texto de una transcripción también del inglés. Espero que les haya resultado de interés. ¡Hasta luego!